Oye cariño, te fuiste, regresa pronto, y te espero. Como en vacaciones tú te vas, triste quedará mi corazón. Como en vacaciones tú te vas, triste quedará mi corazón. Y mi pobre alma llorará, solo viviré de la ilusión. Qué pena, qué pena llevaré, cuando yo me encuentre lejos de ti. Qué pena, qué pena llevaré, cuando yo me encuentre lejos de ti. Yo por tu regreso esperaré, y mi corazón será de ti. Yo por tu regreso esperaré, y mi corazón será de ti. Aquí te espero amorcito. Te vengo a cantar con voz juvenil, y en los libros siempre tu imagen veo. Y este amor que siento es de tu y así, estar a tu lado son mis deseos. ¡Aquí te sigo esperando amor mío! Hacete cariño esta serenata, para que me escuches mi canción. Hacete cariño esta serenata, para que me escuches mi canción. Como yo te quiero con el alma, en ella te ofrezco mi corazón. Como yo te quiero con el alma, en ella te ofrezco mi corazón. Vamos a fundar un nuevo amor, pa' que viva alegre el estudiante. Así se me curará el dolor, y sin preocupar iré a mi clase.